Buenas, la receta de hoy es aranginis y los ingredientes son 300 gramos de risotto con queso parmesano ya preparado y frío, 125 gramos de queso mozzarella en dados, 3 huevos, una cucharada de perejil fresco y picadito, media taza de pan rallado, media taza de harina de trigo, suficiente aceite para freír, batimos ligeramente 2 huevos, vamos removiendo el botón con el tenedor, poco a poco vamos poniendo el huevo y vamos removiendo, amasamos hasta que empiece a pegarse, añadimos el perejil y seguimos amasando batimos el huevo restante, en otros dos platos vamos disponiendo de un poco de pan rallado y de harina de trigo, vamos haciendo bolas aproximadamente del tamaño de un huevo grande y hacemos un hueco en el centro, la rellenamos con el queso, tapamos y pasamos por la harina de trigo, la mezcla de huevo y el pan rallado en un sartén agregamos suficiente aceite, al estar muy caliente el aceite frímos los aranjenis por ambos lados, aproximadamente dos minutos o hasta que dore volteamos por ambos lados al dorarse por el otro lado retiramos un papel absorbente y aquí tenemos nuestra presentación final, por favor compartan el vídeo y suscríbanse al canal muchas gracias, hasta luego